Muy bien, continuamos en TVU Noticias, ya está con nosotros Roberto Pino de la Coordinadora Ambientalista de Talcahuano, Talcaueño. Roberto, bienvenido a TVU. Buenos días, gracias por la invitación igual. Roberto, bueno, vamos a hablar del proyecto Octopus que ha generado polémica. Está en el papel todavía, pero ya ustedes con algunas organizaciones sociales, otras de Talcahuano y los alrededores también alcaldes, se oponen desde ya a esta iniciativa que contempla la construcción de un gasoducto y también de una termoeléctrica. ¿Por dónde pasa esta oposición más allá de estos proyectos que yo mencioné? Lo que pasa es que lo primero nosotros como ciudadanos, porque hay observaciones de participación ciudadana, no están siendo considerados todos los sectores ciudadanos, porque a veces estos tipos de proyectos se manejan con algunas instituciones. ¿Ya? Que es lo primero, la primera falencia. Y lo otro que este proyecto se va a instalar en Lirquén, ¿ya? Al norte de Lirquén es la comuna de Penco y donde, si lo vemos en la parte ambiental, va a afastar directamente a la área de manejo de los sectores. ¿Qué zonas? Si hablamos Tomé, Penco y también Talcahuano. Talcahuano en esta parte nosotros estábamos quedando afuera, ¿ya? Yo le digo responsablemente a la coordinadora Talcahuano, en este proyecto nunca fuimos considerados. Y por eso tuvimos que llegar al Servicio de Evaluación del Pasto Ambiental. Nosotros solicitamos fichas para hacer observaciones que hoy en la mañana las vamos a entregar. Y nos encontramos con harta falencia que tiene este proyecto. Ahora, ¿cuáles son los perjuicios mayores? Hablamos de los humedales, del recurso pesquero a lo mejor. ¿Dónde está la parte más grave? Mire, la parte más grave, que son varias, pero nosotros el día 27 de febrero del 2010 tuvimos un tsunami y un terremoto, ¿ya? El proyecto no contempla la parte, no dicen, ¿es cierto?, que Talcahuano o los alrededores de la bahía de Concepción hubo un terremoto de tsunami. Ellos se basan con información del año 93, 94, no con información actualizada. Que en la primera falencia, nosotros, la bahía, los datos históricos dicen que siempre hemos tenido terremoto y tsunami. Ningún tsunami ha pasado los 100 años. Lo otro, la área de manejo de los pescadores de la zona de Penco, el Irquén. Se va a ver afectadas. Se van a afectar y tome. Además, Talcahuano, ¿no es cierto?, los humedales de Rocuán Andalien, que también van a ser afectados, tenemos especies protegidas. Ya el cine Coscoroba, los cines Cuellonegros, la gaveta de Franque, que llegan a Talcahuano, a estos humedales, van a ser afectados. Porque el agua que va a utilizar el terminal o los barcos, van a contaminar el agua con cloro. Ahora, muchas veces ustedes ponen la voz de atención de proyectos y no tienen el apoyo de los alcaldes. En este caso está el apoyo del alcalde de Talcahuano, de Penco y de Tomé. ¿Sirve aquello a la hora de poder sentarse a discutir con las autoridades de gobierno? Mire, yo lo primero, destacamos nosotros en cierto la preocupación que tienen los alcaldes, porque los alcaldes son las primeras autoridades comunales que tenemos, hablando de Talcahuano, Tomé y Penco. Pero en esto, nosotros como talcahuano queremos ser bien honestos. Penco y Tomé fueron los que han liderado la oposición del proyecto de Ostopus y también los vecinos de Bulne, que ellos también van a ser afectados por este proyecto. Ahora, sí, ¿qué dicen ustedes, Roberto, a la otra vereda, a las otras voces que reclaman de que la región del Bío Bío está estancada porque no crece, de que este proyecto generaría cientos de puestos de trabajo, la inversión subiría, el comercio con otras zonas del país y el extranjero se vería intensificado? ¿Qué responden ustedes ante esa perspectiva económica que también se pone en la mesa? Aquí tuvimos al Ceremia de Economía el sábado pasado y él señaló que este proyecto era muy positivo para la economía regional. Mire, yo lo primero quiero responder sobre el tema laboral. Este proyecto va a generar la construcción porque hay tres etapas. Ya. La construcción, la operación y abandono. Esas son las etapas que tienen estos tipos de proyectos. Pero la construcción, ellos van a generar 120 empleos. No es tanto. 120, claro. Y las manos de los 120 empleos son manos calificadas. ¿Ya? Y lo otro, cuando se ponga en funcionamiento este terminal, va a generar 40 empleos. Y si nosotros sumamos, restamos, ¿no es cierto? Acá, si hablamos de la provincia, tenemos más de casi un millón de habitantes o la región. ¿Y respecto al crecimiento económico de la región? Mire, nosotros en esta parte, de la parte económica que dicen las autoridades de gobierno, nosotros no les creemos mucho. Porque va a ser afectado Tarcahuano, Tomé y Penco. El costo va a ser mayor. El mayor, porque ya tenemos conflictos de sectores pesqueros, tenemos una crisis, tenemos problemas de huachipatos, tenemos el problema de Tomé, ¿no es cierto?, de la falta de trabajo. Eso nos está midiendo. Y toda la energía que sea producida acá de este terminal Ostobu, que llega a Bulne, la energía se va a distribuir a Chiloé. Esta energía tampoco queda acá en la región. Roberto, ¿fue una bofetada, por decirlo así, lo que pasó en la Comisión de Borde Costero? Que haya recomendado aprobar este proyecto y que se esté esperando lo que diga la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, si no me equivoco. Mire, nosotros, efectivamente, hay una bofetada, ¿no es cierto?, la Comisión de este Borde Costero, ellos no han considerado que en la bahía de Tarcahuano hubo un tsunami. Hubo un terremoto donde hubieron pérdidas humanas, donde hubieron pérdidas materiales y donde estos lugares quedan más expuestos a tipos de catástrofe. Nosotros, mire, yo le digo, hay antecedentes de las explosiones que hemos tenido en otros países, por ejemplo, Argentina y Estados Unidos, y nosotros acá tenemos una base naval. Yo creo que son súper irresponsables los Ceremi y el Intendente que apoyaran este proyecto, sobre todo entregándole una concesión marítima a este tipo de empresas. Estamos hablando de un peligro para la población, más allá del ecosistema. El ecosistema, claro, es un peligro para la población. Nosotros no queremos que la bahía de Concepción se convierta en un San Vicente 2. Nosotros en San Vicente 2, en San Vicente, tuvimos un incendio en el 93, derrame de petróleo en el 2007, y ahora la bahía de Tarcahuano la queremos convertir en las mismas condiciones, pero más peligrosa porque tenemos un lugar estratégico que es la Armada. ¿Y qué alternativa proponen que no hayan proyectos de este tipo en la región del Bíoío, que se hagan de otra manera, en otras zonas? Mire, nosotros lo que proponemos como ambientalistas... Porque se necesita energía, tú lo sabes, Roberto. Se necesita la energía, pero nosotros creemos necesario, primero, la participación ciudadana. Que los proyectos, cuando se hagan este tipo de proyectos, se le pregunte a la comunidad. Porque los lugareños somos los que conocemos los lugares. Porque siempre, yo le preguntaría al mismo Ceremia de Energía o al Intendente si ellos viven en el borde costero. ¿Pero no significa que se van a poner a todo? No, no los vamos a poner. Lo único que queremos nosotros es que se hagan bien. Porque nosotros, la comunidad, somos los fiscalizadores. Llegó un momento de fiscalizar. Muy breve, ¿van a ir en el transcurso de la mañana a entregar antecedentes? ¿Dónde y a quién? Vamos a ir a entregar aquí en Linco, ya 147, al Servicio de Evaluación y Impacto Ambiental, que en este momento es el señor Bolívar Ruiz. ¿Algunas observaciones? Observaciones. Nosotros como tarcaguaños, y aparte los van a acompañar algunos sindicatos de tarcaguanos, y la Junta de Vecinos de Santa Clara, Villamar, San Marco, Jaime Recuido, por destacar a las instituciones que lo estarían acompañando. Muchas gracias por venir a TVU Noticias, Roberto. Gracias a ustedes también por la preocupación en estos temas. Ahí estaba la conversación con Roberto Pino, de la agrupación de la coordinadora Talcaueño, sobre este proyecto Oktopus que está en el papel, pero que ha levantado mucha polémica. Vamos a una pregunta.